A más de dos décadas del escándalo que enfrentó Gloria Trevi por el clan Trevi Andrade, la famosa se estaría enfrentando a dos nuevas demandas, ahora en Estados Unidos, pues de acuerdo con una importante revista americana, hay una nueva demanda civil en su contra por atraer a menores de edad a una red sexual secreta en México. De acuerdo con Rolling Stone, la denuncia se dio en los últimos días al 2022, pues el 31 de diciembre era la fecha límite de una ventana de retrospectiva de tres años que levantó temporalmente el Estatuto de Limitaciones en las denuncias de agresión sexual infantil en California, se lee en la publicación. De acuerdo con esto, en la denuncia no se mencionan específicamente los nombres de la cantante y su en ese entonces representante, aunque en la querella hay dos denunciantes que presuntamente fueron víctimas del caso cuando tenían entre 13 y 15 años de edad. De acuerdo con el mismo artículo, Gloria Trevi habría preparado a las jóvenes para convertirse en esclavas sexuales de Andrade, en que gran parte del abuso que sufrieron se dio en el condado de Los Ángeles, donde fue emitida la demanda. Trevi y Andrade usaron su papel, estatus y poder como una estrella de pop mexicana conocida y exitosa, y un productor famoso, para preparar, manipular y explotar a las víctimas y forzar el contacto sexual con ellas durante un curso de años, retoma Rolling Stone de la nueva acción civil por daños reales y punitivos. Dentro de la misma denuncia, habría un tercer implicado y se trata de un bailarín, coreógrafo y asistente de Andrade, a quien no se nombra en la querella. Hasta el momento, los representantes legales de la cantante no han dado ninguna declaración al respecto, aunque sí se sabe que Gloria Trevi y Patty Chapoy se verán nuevamente en los juzgados, pues su petición de apelación fue denegada y la conductora junto a TV Azteca tendrán que enfrentarse a los juzgados en Estados Unidos por los cargos de difamación.